Todos envejecemos, pero cada parte de nuestro cuerpo tiene su propia historia de envejecimiento. Desde el cerebro hasta la punta de los pies, cada parte enfrenta su propia batalla contra el tiempo. Nuestros órganos no fueron creados para llegar a los 70 u 80 años, y para cuando tenemos entre 40 y 50 años, empezamos a tener problemas. En este viaje, vamos a explorar cómo envejecen nuestros órganos y qué podemos hacer al respecto. Con los años, nuestras células y órganos sufren un desgaste gradual. Pero casi todo es inevitable. Hay maneras de mantener a raya el reloj del envejecimiento. ¿Estás listo para descubrir estos secretos? Quédate con nosotros y descubre más. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Empecemos con el cerebro, ese extraordinario órgano enclavado en nuestra cabeza. No es solo una cuestión de olvidar dónde dejamos las llaves, se trata de cambios profundos en su estructura y función. A partir de los 30 años, el cerebro comienza a perder cerca del 5% de su volumen por década. Esta atrofia cerebral no es solo una cifra abstracta, se manifiesta en la disminución de la agilidad mental, cambios en la memoria y, en algunos casos, puede conducir a condiciones más serias como el Alzheimer. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? La clave está en la estimulación constante y el cuidado de nuestra salud vascular. Actividades como los rompecabezas, aprender un nuevo idioma o incluso tocar un instrumento pueden fortalecer las conexiones neuronales. Además, mantener una dieta equilibrada y hacer ejercicio regularmente ayuda a preservar la salud de nuestros vasos sanguíneos, esenciales para un cerebro saludable. Así que, mientras cuidamos nuestro cerebro, preparémonos para proteger nuestros oídos. Probablemente pienses que tienes dos. En realidad, tenemos seis oídos, tres de un lado, tres del otro y el oído externo, medio e interno. Envejecemos en todos ellos. En nuestro oído externo, nuestros cartílagos y tejidos comienzan a caer. El oído medio tiene huesecillos diminutos. Siempre que tienes huesos, se unen en articulaciones y ya sabes lo que pueden conseguir las articulaciones, puedes decir artritis. La presbiacusia o pérdida auditiva relacionada con la edad puede deberse a la artritis entre tus pequeños huesos del oído. Llegamos a nuestro oído interno. Tenemos células ciliadas especializadas y envían señales a nuestro nervio vestíbulo coclear. Así es como oímos, así es como sentimos el equilibrio. A medida que envejecemos, la pérdida auditiva puede deberse a la muerte de las células ciliadas, lo que llamamos pérdida auditiva neurosensorial. Comenzamos a perder sonidos de alta frecuencia probablemente alrededor de los 30 años. Retenemos la mayoría de todos los sonidos de baja frecuencia. Ahora los ojos. A medida que envejecemos, comenzamos a tener aspectos de lo que se llama presbicia, que es el envejecimiento de aspectos de la visión. El ojo es en gran parte un saco de líquido. Cuando los vehículos de fluidos están bloqueados, esto se llama glaucoma. Los fluidos pueden volverse más rígidos, lo que llamamos humor vítreo, puede comenzar a endurecerse, cambiar, separarse y empiezas a ver flotadores. Generalmente son cosas inofensivas. No causan problemas, pero si los ves, debes revisarlos. Tal vez sea una lágrima en la retina. El ojo es una ventana directa al cerebro. Sigamos con la nariz. Estos son huesecillos que sobresalen de la nariz, se llaman cornetes, recubiertos con epitelio sensorial especializado. A medida que envejecemos, estamos perdiendo muchas de esas células en nuestro nervio olfativo. Perdemos las células más pequeñas en el revestimiento de la mucosa. Producimos menos moco. Está ahí para capturar olores. Menos moco, menos células, olores alterados. A medida que nuestro olfato disminuye, piensa en lo que sucede cuando tienes un resfriado y ambos orificios nasales están bloqueados. Una papa y una manzana sabrán igual. ¿Qué pasa si no puedes apreciar el sabor de la comida? Intentarás ponerle condimentos adicionales, como más sal, por ejemplo. Y créeme, no quieres hacer eso. Eso desequilibra todos tus sistemas vasculares. Si no comes, comienzas a perder peso. Eso es peligroso para muchos ancianos. Dejas de querer salir a cenar, no socializas tanto. Eliminar eso puede llevar a la soledad y puede llevar a la depresión. Por cierto, muchos medicamentos pueden cambiar tu olfato. Si notas que la pizza no sabe como la pizza, no seas pasivo. La piel es nuestro órgano más grande. Tenemos proteínas en la piel que se llaman colágeno y elastina, que dan estructura a aspectos de nuestra piel. La elastina nos da la capacidad de movernos. ¿Qué pasa cuando envejecemos? Estas proteínas comienzan a disminuir. La piel de todo el cuerpo comienza a caer, debajo de tus brazos, problemas de senos, tu escroto comienza a caer. ¿Qué está pasando? Obtenemos la cara triste. Si hubiera sabido estas cosas cuando tenía 25 años, no me hubiera sentado y bronceado al sol durante horas. Ahora sabemos hidratar, usar bloqueadores. El cabello. A partir de finales de los 30, perdemos nuestros folículos y el cabello comienza a adelgazarse. El hueso de los lados de la cabeza se llama hueso temporal. Temporal significa tiempo. Cuando miras al lado de tu cabeza, ahí es donde primero puedes ver que el color del cabello comienza a cambiar. El gris aparece porque perdemos melanina. Eso es una señal importante para algún joven de 20 años de que soy viejo. A medida que nuestra andrógena comienza a disminuir, estamos perdiendo la parte superior, la estamos ganando en otros lugares. En nuestras orejas y nuestros pelos de barba y nariz, algunos de nosotros empezamos a parecernos a Chia Pats. Se llama la paradoja androgénica. Es un negocio multimillonario tratar de descubrir cómo salvar el folículo. No es lo más fácil de hacer. Esto es realmente una parte natural de la vida. No tienes que tener el mismo cabello que tenías cuando tenías 18 años. Pero ten cuidado con muchos químicos potencialmente peligrosos. Los dientes. Así que está en nuestra cavidad oral, nuestra lengua y también muchas glándulas. Estas glándulas están produciendo cosas que matan las bacterias malas. A medida que envejecemos, las glándulas submandibulares, sublinguales y parótidas comienzan a disminuir sus secreciones. Cuando se permite que las bacterias se propaguen, comienzan a afectar las encías. Perdemos el esmalte de los dientes. Si tienes problemas con tu dentición superior, puedes tener una infección sinusal. No descuides tus dientes. Siguiente, la laringe. Las articulaciones de la laringe pueden envejecer. Los músculos se vuelven más delgados. Las cuerdas vocales comienzan a encogerse y los revestimientos mucosos comienzan a desecarse. Podemos tener artritis en algunos de ellos. Las cuerdas vocales, cuando están cerradas juntas, crean una capacidad para estabilizar nuestro diafragma. Cuando estás estreñido, lo que haces es cerrar tus cuerdas vocales. Te permiten usar los músculos de tu pared abdominal para ayudar a la naturaleza a hacer su deber. Si éstas envejecen y los músculos se debilitan, tendremos problemas para levantar objetos pesados y comenzamos a tener problemas con la formación y la voz. Esto se conoce como presbifonía. Puedes oír a alguien y puedes evaluar si es anciano solo por los sonidos que salen. Ahora el corazón. A medida que entramos en nuestros 50 y 60 años, los músculos del corazón, a lo que llamamos nuestro miocardio, comienzan a perder oxígeno. Generalmente es debido a problemas con las arterias. Tenemos un endurecimiento de las arterias. Se vuelven estrechas. A medida que se estrechan, tenemos menos oxígeno llegando al corazón. Tenemos una característica en nuestro cuerpo que se llama flujo sanguíneo colateral, donde una estructura u órgano recibe sangre de varias fuentes. Esto es para asegurarse de que la estructura esté suficientemente nutrida. Nuestro corazón no tiene mucho flujo colateral. Si tenemos la muerte del tejido del corazón, la superposición del suministro de sangre al corazón generalmente no es suficiente para ayudar a ese músculo cardíaco. Sigamos con el útero. Cuando las mujeres envejecen más allá de los años de fertilidad, las hormonas van a cambiar. El estrógeno va a cambiar. Las células continúan creciendo de maneras anormales. Los ovarios se vuelven peligrosos. No es fácil evaluar los cánceres de ovario. Próstata. La próstata es extremadamente importante al principio para ayudar y proporcionar fluido al esperma. A medida que envejeces, florece y, a medida que crece, la uretra que pasa a través de ella se bloquea. Esto comienza a suceder bien entrados los 30 en los 40. Aquellos de nosotros que somos mayores sabemos lo que es levantarse 3, 4 veces por noche a orinar. Esto se debe a que esta próstata no permite un flujo saludable de orina. Esto es envejecimiento normal. Los exámenes de próstata, puedo decirte, no son los más divertidos de hacer. El médico intenta sentir dureza, lo cual es una indicación de cáncer. Ahora las articulaciones. Estas son estructuras hermosas. Está la rótula, el fémur, la tibia, el peroné. A lo largo de estas áreas hay estructuras magníficas llamadas cartílago articular. Cuando lo perdemos, no podemos reemplazarlo. La deterioración de las articulaciones puede comenzar en tus 30 y 40. Si has abusado de tus articulaciones, las cosas comenzarán antes. Correr es una parte muy, muy importante de nuestra evolución. Por ejemplo, para alejarnos de algún león que nos quería atrapar en las sabanas de África Oriental. Cuando hemos perdido nuestros pequeños discos internos que se llaman meniscos, desarrollamos todo tipo de inflamación de las articulaciones. Eso se llama artritis. Si quieres correr, encuentra un buen pedazo de césped. Prueba nadar. Ve al concreto y camina un poco. Nuestros pies. Posiblemente la parte más importante y menos apreciada del cuerpo humano. Cuando envejecemos, comenzamos a tener problemas con la vasculatura. Los pies y las manos son las partes más distales de nuestro cuerpo. La circulación adecuada es esencial. Cuando vayas a visitar a tu médico, él debe revisar tus pies para ver si están calientes y para ver si hay buena circulación. El flujo sanguíneo es clave. Cuando comenzamos a tener un flujo sanguíneo reducido, comenzamos a tener pérdidas de sensación en la piel. Si eso ocurre, puedes caer. A menudo escuchas sobre personas que se rompen la cadera porque pierden la sensación a menudo en la parte inferior del pie. Por cierto, usar zapatos de tacón alto durante años puede ser muy perjudicial, porque el producto final serán dedos de los pies apretados, disminución del suministro de sangre, nervios dañados. Cuida tus pies ya que son claves si queremos seguir siendo saludables y vivir bien. En conclusión, envejecer es parte de la vida. Una historia de cambios y experiencias. Aunque no podemos detener el tiempo, sí podemos elegir cómo vivir cada momento. Comparte este viaje, suscríbete para más. Y si te interesa descubrir cómo ralentizar el envejecimiento, haz clic aquí. Y no te pierdas nuestro espectacular video.